¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oso! ¿Ya estás dormidito? ¿Pero qué día? ¿Ya duermen o se van a dormir? ¿Qué tal si también me voy a la cama? ¡Claro! Me porto de lo mejor en mi camita cuando estoy dormida. Si los niños también quieren hibernar, los ositos siempre van a celebrar. ¿Dónde están? ¡Uso! ¿Oso? Me fui a dormir con mi boca sucia. ¡Oso! ¿Qué pasa? Quiero un vaso de agua. ¡Lista! Preparada para dormir. Pero, ¿qué es esto? Bueno, es que es esta chiquita la almohada. Aplastada y con montañas. ¡Oso! Es que ahora pasa. Mi cobija no me cobija nada. Es que está como muy dura. ¿No ves? ¿Cómo? ¿Hibernas? ¿Sin caricaturas? Bueno, bueno. Tú sabes. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te duermes? Enséñame. Compárteme tu sabelotodismo. ¡Eso es lo que digo! Hibernar súper bien. Científicamente. Correctamente. Y una más. Y otra más. Y más. Y va otra más. ¡Oso! ¿Les pongo números para contarlas? Al contarlas perdí toda la cuenta. ¡Hurra! ¡Oso! ¿Pueden tener muchos colores? ¡Hurra! Duerme niña, duerme ya. No te vayas para allá. Porque va a venir un lobo A llevarte por el codo. Arrurru y arrarrá. A palarte esa cara. Arrurru y arrarrá. Bye, 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 bye. Ya el baile comenzará. Bye, 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 bye. Chubidubi arrarrá. Mueve el cuerpo, muévelo. Arrurru y arrarrá. Este ritmo me agarró. Arrurru y a saltar. Salta el lobo sin parar. Salta oveja tras oveja. Salta todo en mi cabeza. Arrurru y arrarrá. Bye, 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 bye. Ya el baile comenzará. Bye, 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 bye. Chubidubi arrarrá. Mueve el cuerpo, muévelo. Arrurru y arrarrá. Este trencito se arrancó. Juntos vamos a seguir. Nadie va a poder dormir. Ni el mayor ni el menor. Con el ritmo del tambor. Arrurru y arrarrá. Ya el baile comenzará. Un hombre morren llor y arrarrá. white horsepower. Este tren sabe el des Jaime de Sansa. El Emperor está la marrurru y arrarrá. Oso, estos números no llegan a nada. ¡Ah! ¡Ah! Ah! Entonces… ¿Dónde está el baño? Están escondiendo los dibujos animados. ¡Comencemos una investigación! ¡Ah! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vídeos animados escogeré. Presiono el micrófono. Masha y el oso sí. ¡Es así de fácil! Y ahora, inténtalo tú.